Creo que es una nueva muestra de los gastos superfluos, suntuarios y lujosos en los cuales este gobierno incurre permanentemente. El presidente se está haciendo un palacio y ahora el ministro de Economía quiere comprarse 233 mil bolivianos en alfombras persa e hindúes. No es como dicen que se equivocaron e iban a comprar alfombras extranjeras y no nacionales. Todos sabemos que las alfombras de Irán, conocidas como alfombras persas, son famosas en el mundo como una muestra de lujo, como una muestra de algo que es muy exclusivo y muy fino. Yo no entiendo por qué el Ministerio de Economía, que además debiera ser el que debiera dar el ejemplo de una administración correcta y austera de los recursos públicos, justamente quiere hacer esta ostentación en las oficinas de los ministerios. Vamos a requerir la justificación de por qué el Ministerio publicó esta convocatoria, por qué especificaban que tenían que ser alfombras de origen iraní o hindú. En el mundo de los palacios eso es común, pero no creo que el Ministerio de Economía deba tener un palacio porque todos sabemos que las alfombras iraníes e hindú son alfombras de seda, alfombras muy caras, alfombras artesanales, muy trabajadas y por eso tienen un precio tan alto. Pero creo que en oficinas de trabajo, como deben ser los ministerios y particularmente el Ministerio de Economía, obviamente no se puede incurrir en estos lujos, mientras además el país está sufriendo una contracción económica y una caída sustancial en los ingresos públicos.